Estamos trabajando en una campaña solidaria que se llama Todos por Maribel. Bueno, el caso es que Maribel Chambí es una vecina de acá de Real del Padre que tuvo un accidente hace aproximadamente un año. En ese accidente ella perdió la pierna y, bueno, ha estado trabajando con el hospital para ver si la podía conseguir a la prótesis, su pierna izquierda, y no la ha podido conseguir, entonces ha tenido que comprarla de su bolsillo, digamos, particular. La prótesis tiene un valor de 7.900.000 pesos en este momento. Ella ha hecho una entrega de sus bienes personales, ha hecho una entrega de aproximadamente 1.500.000 pesos y estamos todos enmarcados en ayudarla para ver si podemos conseguir el resto del dinero que falta. En los seis meses que ella gestionó la prótesis aumentó el 300%, porque es a precio dólar. Entonces la campaña es como urgente, digamos, tenemos que hacerlo lo más rápido posible, todo lo que podamos para poder conseguir el dinero. Hemos hecho una campaña solidaria con los medios de comunicación locales, radiales y televisivos para poder conseguir que la gente done a través de un alias a un CBU, perdón, a una cuenta bancaria. El alias es mari.chambi, con B alta. Ahí pueden donar lo que quieran. Le pedimos a las empresas y a los comerciantes y a la gente privada que por favor tengamos un acto de solidaridad con Maribel. También hemos puesto cajas receptoras en distintos negocios para que la gente pueda donar. Los que no tengan acceso a una cuenta bancaria puedan donar en efectivo. También se pueden acercar por la casa de Maribel a dejarle dinero. Nosotros hace más o menos tres días que arrancamos con la campaña, hemos recolectado una buena cantidad de dinero, pero no es suficiente. También desde la municipalidad estamos trabajando en poder darle un subsidio, todo lo que se nos permita darle desde la municipalidad. Y ahora vamos a empezar también, vamos a ver si podemos hacer una lotería familiar que la están organizando un grupo de vecinos de aquí de Real del Padre, donde nosotros también le brindamos apoyo. Y creo que en Villatuel también hay un grupo de vecinos que va a hacer otra lotería para conseguir dinero. Maribel es una chica muy joven que tiene hijos chiquitos. Ella era deportista, jugaba al fútbol. Y bueno, cuando perdió la pierna obviamente quedó inhabilitada para poder hacer todo, para poder cuidar a sus hijos. Maribel está casada, su esposo lamentablemente perdió el trabajo en estos días y se ha tenido que ir a otra provincia a trabajar. Pero bueno, ella está haciendo todo el esfuerzo sobrehumano para poder estar con sus hijos y la ayuda de algunos amigos que vienen y la ayudan para que pueda hacer las cosas de su casa. Ella, la verdad que en su rehabilitación ha tratado de hacer lo mejor posible para poder estar activa, pero bueno, la situación es compleja. Invitar a toda la gente, a los comerciantes, a las empresas, a la gente en particular, que por favor colabore con Maribel. El alias es mari.chambi, con B alta. Así que bueno, muchas gracias.